Miren amigos, vine a tirar basura aquí al Dumpay. No hombre, ya llevo una hora aquí. Y miren todavía está, ya atrás. ¿Cómo está? A ver, a qué hora llego y no he almorzado. Miren, aquí estoy todavía. Aquí es donde se tira la basura, se recicla por allá, miren. Ya llevo una hora con 20 minutos aquí parado, caminando despacito, despacito. Miren, ahorita vamos a ir por allá a tirar la basura. Pero necesitamos entrar allí y pesarnos en la pesa para ver cuánto nos van a cobrar. Ok. Miren nomás el trafical que hay acá atrás, si vieran. Ahorita vamos a ver qué onda, eh. Pues ahí vamos, miren. Ahora voy a entrar a la pesa. Para ver cuánto va a ser, cuántas libras. Aquí voy. Ahí va. Ok, aquí voy. Ok, ¿cuánto? Allá está el número. Y ahí voy a depositar toda la basura que traigo. 5100. En libras. Allá se mira. Y aquí están los precios y todo eso. Ok. Ahí vamos. Me dijeron que el número 3. Vamos a ver, ahí se pone todo lo que es electrónico. Como apenas abrieron, hoy abrieron. Todo mundo a tirar basura. Y aquí vamos, miren. Número 3. Acá está el 5, 6, 7, 8. Y aquí está el 1, 2, 3, 4. Aquí me toca el 3. Vamos a ver. Este es el 3. Ahí me toca. Ok, voy a echarme de reversa. Ahí me hechado de reversa. Y a tirar toda la basura que traigo, miren. Aquí es el dompe. ¿Vieron? Acá abajo está todo lo que voy a tirar, la basura, miren. Ok, empezamos. Ok. Uff, traía mucha basura. Ahora ya vamos para atrás otra vez. Y me van a descontar lo que pesó la basura. Aquí otra vez. Yo sé que muchos han venido, muchos amigos han venido o han ido a sus lugares. A tirar basura. Que sale extra de las casas. Y pues aquí vamos, miren. Como yo pienso que hoy abrieron el primer día. Está el trafical. Nunca se pone así. Pero ahora miren el trafical que está. Ya me anda basando acá adentro. Ok. Ya apague. Ahora sí, miren el trafical. Para que miren el. Donde estaba yo atascado. Una hora, veinte minutos. Miren nada más. Todo mundo viene a tirar basura. ¿Vieron? Como hoy abrieron el trafical que se puso, miren. Bueno amigos, yo los dejo y voy a ir a la Home Depot. Voy a comprar unas plantas de tomate. Para tener tomates ahora en el verano. Miren, ya se puso el chito. Bueno, a veces se pone bien fresco. A veces baja la temperatura. Pero pues allá nos vemos en la Home Depot, amigos. Les voy a grabar un poquito. A ver cómo nos va ya, eh. Ok. A ver cómo está ya la seguridad. Bueno, saludos a todos. Bye. Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós, amigos. Adiós.